En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día viernes 14 del mes de octubre del año 2022 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra nación, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Y por Bocetos, constructora, promotora, tu hogar, tus sueños, tus deseos. Nosotros estamos transmitiendo a través de caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. A la derecha está la K y la M de Caribe Mix. Compartan con sus amistades la suscripción para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción deportiva básquetbol, la cual realizamos de lunes a viernes en nuestro horario prime time comprendido de 1 a 1 y 30 de la tarde. Para aquellas personas que deseen seguirme, sumarse a través de mis redes sociales como Iván Mieses, estoy a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes nuestros amables seguidores que están en sintonía. Y durante los próximos 30 minutos, su servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez, en su condición de encargados de la dirección técnica desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Hoy día viernes, daremos a conocer quiénes son los jugadores que actualmente encabezan el top five en lo que respecta a los líderes de triples dobles del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Recuerden que ya la NBA, el opening night, ya tenemos casi el salto al centro, temporada 2022-2023, a ser inaugurado el día martes 18 del mes de octubre. Apenas estamos hablando de días, cinco días para que inicie formalmente la temporada 2022-2023, un primer partido que corresponde a la Conferencia del Oeste. A las 7 y 30 de la noche, el equipo de los Philadelphia, los Seventy Sisters, visitando el equipo subcampeón, el equipo de Boston Celtics, y a partir de las 10 de la noche, un partido que corresponde a la Conferencia del Oeste, el equipo de LeBron James, los Ángeles Lakers, le visita al equipo de Stephen Kerby, el equipo campeón de la pasada edición, el equipo de los Golden State, los Guerreros. De modo que, realmente, durante la tarde de hoy, voy a dar a conocer ante ustedes quiénes son estos cinco jugadores que son, al día de hoy, los cinco mejores a nivel en lo que respecta a jugadores que encabezan los triples dobles del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. De modo que, espero que disfruten todo lo que es el contenido preparado, y les reitero, con mucha profesionalidad y actualización. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria más tranquilo, Compatria más seguro, Seguros Patria, por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa, por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por Bocetos, constructora, promotora, tu hogar, tus sueños, tus deseos. Bueno, entonces, vamos a iniciar, número uno, con quien es el número uno en lo que respecta a el líder de triples dobles de por vida, Russell Westbrook. Incluso, de estos cinco jugadores que voy a destacar, tres de ellos forman parte de una élite muy importante de los primeros 50 mejores anotadores en toda la historia de la NBA. En el caso de Russell Westbrook, él está de los 50 primeros jugadores líderes de por vida en puntos, él ocupa al día de hoy la posición número 30. En 1,021 partidos, 35,425 minutos, Russell Westbrook ha anotado hasta la fecha 23,298 puntos. Hablar de un Russell Westbrook es hablar de un jugador seis pies, tres pulgadas de tatura, 200 libras de peso con un salto vertical bastante considerable. Es un jugador que ya tiene 14 años de experiencia, que nació un día 12 de noviembre del año 1988. Estaría cumpliendo Russell Westbrook ya para el mes próximo, 34 años de edad. Nació en Long Beach, California, los Estados Unidos, y es egresado de la Universidad de UCLA, la misma que entre otras figuras, pero me gusta destacar la figura de Karim Atul Yabar, que como yo bien he señalado, ha sido para mí el mejor centro de la década de los 70s. Hablando de Russell Westbrook, jugador con 14 años de experiencia y que ha participado en 1,021 partidos, promediando de por vida 22,8 puntos por partido, 7,4 rebotes por partidos y 8,4 asistencias por partidos. A Russell Westbrook lo podemos situar dentro de lo que es el equipo de los Oklahoma City Thunders como el líder de por vida a nivel de puntos para esta franquicia con un total de 18,859 puntos y un averaje, una media de 23 puntos por partidos. Pero también Russell Westbrook aparece como el número 3 en lo que respecta a los rebotes para la franquicia de los Oklahoma City Thunders con un total de 5,760 rebotes y una media de 7 rebotes por partidos. Pero también Russell Westbrook aparece para esta franquicia de los Oklahoma City Thunders en la posición número 2 en cuanto a asistencias con un total de 6,897 asistencias y una media de 8,4 asistencias por partidos. El líder actualmente de parte del equipo de Oklahoma, los City Thunders que en ese entonces era pues el equipo de los Seattle Supersónicos es Jack Sigma 7,729 puntos y una media de 10,8 puntos por partidos. Y el número 2 es Sean Kemp 5,978 rebotes y una media de 9,6 rebotes por partidos. De modo que reitero el líder en rebotes para hoy en día ese equipo que se llama Oklahoma City Thunders que anteriormente se llamaba Seattle Supersónicos es Jack Sigma con 7,729 rebotes y una media de 10,8 rebotes por partidos. Número 2 Sean Kemp 5,978 rebotes y una media de 9,6 rebotes por partidos. Y Russell Westbrook 5,760 rebotes y una media de 7 rebotes. Y en lo que respecta a las asistencias entonces el jugador líder en ese momento para el equipo de los Seattle Supersónicos es Gary Payton 7,384 asistencias y una media de 7,4 asistencias por partidos. Y número 2 Russell Westbrook 6,897 asistencias y una media de 8,4 asistencias por partidos. Pero estoy reflejando actualmente a un Russell Westbrook que actualmente es el número 1 a nivel de triples dobles en la historia con un total de 194 triples dobles. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria Compatria va tranquilo Compatria va seguro Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una Cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo Cometa por Lungomar Bar en Lounge diferentes ambientes en un solo lugar y por bocetos constructora promotora tu hogar tus sueños tus deseos bueno el jugador que ocupa en este caso la posición número 2 a nivel de triples dobles es Oscar Robertson Big O ese era su apodo 181 triples dobles durante su exitosa carrera nada más y nada menos de 14 temporadas un Oscar Robertson 6 pies 5 pulgadas de estatura 205 libras de peso que nació un día 24 de noviembre del año 1938 actualmente Oscar Robertson tiene 83 años de edad nació en Tennessee Estados Unidos y que es egresado de la Universidad de Cincinnati este fue el pick número 1 de parte del equipo en ese momento Cincinnati Royals en el año 1960 este es un jugador que forma parte del Namesmith Basketball Hall of Fame su exaltación se produjo en el año 1980 y en esos 14 años en que jugó en lo que respecta a la NBA participó durante 10 temporadas con su primera franquicia la franquicia Cincinnati Royals y posteriormente entonces cuatro temporadas sus últimas cuatro temporadas las realizó con el equipo de Milwaukee Box hablar en este caso acerca de la productividad de por vida en cuanto a Oscar Robertson en esos nada más y nada menos que 14 temporadas participó en 1040 partidos promediando 25,7 puntos por partidos 7,5 rebotes por partidos y 9,5 asistencias por partidos estamos hablando de un Oscar Robertson el Big O que también podríamos considerarlo como uno de los mejores jugadores de la posición de Shooting Guard la posición 2 e incluso también hasta como armador porque él también podía ejercer las dos funciones pero para mí era más Point Guard que Shooting Guard y hablar de Oscar Robertson finalizó su exitosa carrera de 1040 partidos con un 49% en tiro de campo y un 84% en tiros libres de modo que hasta el momento Oscar Robertson ocupa la posición número 2 con lo que respecta a el liderato en triples dobles de la NBA con un total de 181 y solamente superado por Russell Westwood con un total de 194 triples dobles vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por lumbomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar y por bocetos constructora promotora tu hogar tus sueños tus deseos bueno el tercer jugador que voy a destacar dentro de lo que son los líderes de todos los tiempos nada más y nada menos que a nivel de ese departamento tan importante los triples dobles es el hombre mágico Erwin Magic Johnson 138 triples dobles hablar de la vida de este jugador excitante y sobre todo para mí el jugador ideal de la posición número uno de todos los tiempos estamos hablando de un Erwin Magic Johnson 6 pies 9 pulgadas de estatura 215 libras de peso definitivamente este jugador conjuntamente con Larry Bird fueron los que le dieron realmente esa década de los 80 esa fanaticada efervescente que seguía a ambos jugadores en el caso de Erwin Magic Johnson Los Angeles Lakers en el caso de Larry Bird Boston Celtics dos jugadores que yo toda la vida seguí sus carreras deportivas estamos hablando de un Magic Johnson que nació un día 14 de agosto del año 1959 actualmente Magic cumplió 63 años de edad nació en Michigan en los Estados Unidos y es egresado de Michigan Stadium estamos hablando que este fue el pick número uno de parte del equipo de Los Angeles Lakers primera ronda en el año 1979 este también es un jugador que forma parte del Namesmith Memorial Basketball Hall of Fame su exaltación se produjo en el año 2002 jugó 13 campañas 13 temporadas promediando 19,5 puntos por partidos en 906 partidos promediando 7,2 rebotes por partidos y promediando 11,2 asistencias por partidos estamos hablando de que Erwin Magic Johnson en esos 906 partidos y esas 13 temporadas todas con su única franquicia Los Angeles Lakers promedió un 52% en tiros de campo y un 85% en tiros libres de modo que hasta el momento en el caso de Erwin Magic Johnson ocupa el tercer lugar de todos los tiempos a nivel de triples dobles con un total de 138 triples dobles solamente superado por Oscar Robertson en la segunda posición con 181 triples dobles y el rey de los triples dobles que se llama Russell Westbrook con un total de 194 triples dobles y que estaría agotando su segunda temporada con el equipo de Los Angeles Lakers vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria con Patria más tranquilo con Patria más seguro Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una Cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo Cometa por Lungomar Bar y Lounge diferentes ambientes en un solo lugar y por bocetos constructora promotora tu hogar tus sueños tus deseos bueno el cuarto jugador que voy a destacar ahora en cuanto a los líderes de triples dobles es Jason Kidd Jason Kidd que actualmente es el coach del equipo de Dallas Madrid en el caso de Jason Kidd él logró compilar un total de 107 triples dobles Jason Kidd que jugó 19 temporadas y que este también forma parte del Namesmith Memorial Basketball Hall of Fame su exaltación se produjo hace apenas cuatro años en el año 2018 un Jason Kidd seis pies cuatro pulgadas de estatura 205 libras de peso que nació un día 23 de marzo del año 1973 estamos hablando de un Jason Kidd señores en donde fue el pit número dos en la primera ronda de parte del equipo de Dallas Mavericks y que debutó un día 5 de noviembre del año 1994 estamos hablando de que Jason Kidd jugó sus primeras tres temporadas con el equipo de Dallas Mavericks y luego jugó siete temporadas con el equipo de New Jersey y o cinco temporadas para el equipo de Phoenix Jones él finalizó su exitosa carrera reitero Jason Kidd nada más y nada menos que en esos 19 años con el equipo de los New York Knicks cuando él llegó a la NBA señores Jason Kidd temporada 1994 1995 él tenía apenas 21 años de edad y cuando finalizó ya su último año de su carrera deportiva muy exitosa Jason Kidd 2012 2013 con el equipo de los New York Knicks hablando de Jason Kidd señores él es nada más y nada menos que se encuentra ubicado en lo que respecta a la posición número dos para el equipo de Dallas como el líder en asistencia estamos hablando de que realmente Jason Kidd está solamente superado en lo que respecta a las asistencias por Derek Harper y Brad David de modo que Jason Kidd para el equipo de Dallas Mavericks 4211 asistencia y una media de 8,4 asistencias por partido pero aquí también aparece Jason Kidd en lo que respecta al equipo de Brooklyn Nets atención como el quinto mejor jugador líder anotador para la franquicia de Brooklyn Nets con un total de 7,373 puntos y una media de 14,6 puntos por partido pero también Jason Kidd aparece en el departamento de rebotes para la franquicia de Brooklyn Nets con un total de 3,662 rebotes y una media de 7,2 rebotes por partido pero aquí también aparece Jason Kidd en la posición número 1 en lo que respecta a las asistencias para la franquicia de Brooklyn Nets con un total de 4,620 asistencias y una media de 9,1 asistencias por partido de modo que realmente para mí también es de grata satisfacción dar a conocer a Jason Kidd como el cuarto mejor triplero triples dobles en la NBA con un total de 107 triples dobles y estaríamos hablando en este caso de un Jason Kidd que solamente estaría superado por un Erwin Magic Johnson con 138 triples dobles con un Oscar Robertson 181 triples dobles y un Russell Westwood 194 triples dobles vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por Lugomar Bar & Lounge diferentes ambientes en un solo lugar y por bocetos constructora promotora tu hogar tus sueños tus deseos entonces vamos a hablar un poco ahora acerca de el jugador que ocupa la quinta posición de todos los tiempos en lo que respecta nada más y nada menos a LeBron James LeBron James que aquí quiero focalizarme porque recuerden que hice el análisis en torno a un nada más y nada menos un Jason que tiene 107 triples dobles pero LeBron tiene 105 triples dobles es decir que estaríamos en este caso no solamente visualizando a un LeBron James que como bien he señalado en ediciones anteriores estamos hablando un nada más y nada menos que un LeBron James que podría él sencillamente alcanzar igualar o superar la marca que tiene actualmente Karim Abdul Javad 38.387 puntos de modo que a mí me gustaría en este caso que nosotros pudiéramos hablar un poco acerca de LeBron James porque señores estamos hablando de un jugador que nada más y nada menos ha participado en diferentes franquicias pero por un margen de 19 temporadas consecutivas estamos hablando de un jugador que realmente todos lo consideran un jugador como un small forward yo entiendo que sí aunque él siempre ha jugado para las franquicias en que él ha participado por ejemplo ya le señalé que él ha participado durante 19 temporadas en las 19 temporadas 11 temporadas con el equipo de Cleveland 4 temporadas con el equipo de Los Angeles Lakers en estas 15 temporadas realmente él ha tomado lo que se llama el control del balón no obstante a eso no lo hizo en los 4 años en que participó con el equipo de Miami porque en el equipo de Miami él era un small forward pero las 11 temporadas en que ha estado con Cleveland y las 4 temporadas ahora que ha estado con Los Angeles Lakers él realmente ha mantenido esa firme decisión de sencillamente ser el point guard pero él es un jugador de la posición 3 natural small forward una de las cosas que reitero quiero destacar es que realmente LeBron James este año además de pasar y ocupar el primer lugar de todos los tiempos a nivel de puntos también va a ocupar de seguro la posición número 4 de todos los tiempos a nivel de triples dobles porque solamente estaríamos hablando de que si LeBron James de los 82 partidos de vuelta regular logra de esos 82 partidos apenas 3 conseguir triples dobles entonces superaría nada más y nada menos que a Jason que tendría en este caso tiene 107 triples dobles y LeBron con 3 triples dobles durante la temporada 2022-2023 entonces estaría en la cuarta posición de todos los tiempos es lo mismo que yo le hice la observación de la producción de ayer jueves Nicola Jokic señores tiene 76 triples dobles Will Chamberlain tiene 78 es decir que solamente Nicola Jokic que coincidencia ambos con 3 triples dobles en la presente temporada en el caso de LeBron James superaría a Jason Kidd en el caso de Nicola Jokic superaría a Will Chamberlain porque recuerden que a nivel de centro solamente hay 3 centros con más triples dobles número 1 Will Chamberlain número 2 Nicola Jokic y número 3 Karim Abdurjabar pero en lo que respecta realmente a este jugador LeBron James que en esas 19 temporadas y en 1.366 partidos está promediando 27,1 puntos por partidos 7,5 rebotes por partidos y 7,4 asistencias por partidos a eso le voy a añadir en el renglón de 19 años y 1.366 partidos para LeBron James que está promediando un 51% en tiros de campo un 35% en tiros de 3 puntos y un 73% a nivel de tiros libres de modo que realmente todos estamos esperando ver la actuación de este veterano jugador que nació un día 30 de diciembre del año 1984 que tiene ya 37 años de edad que nació en Akron Ohio los Estados Unidos y que fue uno de los pocos jugadores que no tuvieron que pasar por la universidad sino que su contrato ese pick número 1 primera ronda en el año 2003 de parte del equipo de los Cleveland LeBron James sencillamente de la escuela secundaria directamente al mejor baloncesto el baloncesto de la NBA de modo que hasta aquí yo concluyo estos 5 jugadores que son el top 5 a nivel de triples dobles del mejor baloncesto el baloncesto de la NBA bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día viernes 14 del medio octubre del año 2022 haya sido de su completo agrado y satisfacción vamos a destacar que la misma llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años que garantía un producto del grupo cometa por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar y por bocetos constructora promotora tu hogar tus sueños tus deseos nosotros estuvimos transmitiendo a través de caribemix.net les acompañamos durante estos 30 minutos un servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez en su condición de encargado de la dirección técnica como es nuestra costumbre damos las gracias a Dios todopoderoso por la oportunidad que nos permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido y exclusivo auditorio nos vemos el próximo lunes si Dios lo permite buen fin de semana muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas tardes ahora despedimos formalmente a la producción deportiva basquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 1